Inició en la cancha del barrio La Floreza el torneo de fútbol plus 50. En este campeonato participan alrededor de 10 equipos. Bueno, esta es una categoría muy diciente aquí en el fútbol de Barranca, pues es la categoría de los mayores, la última categoría diríamos. Y tenemos 8 equipos, veníamos, vamos creciendo, empezamos en categoría 50 y cuando iniciamos la de 55 con 6 equipos ya tenemos 8 equipos. Buen nivel y se aprovecha esa oportunidad para que los viejos estén activos. Según sus organizadores, este torneo ayuda a las personas que participan en el mismo a ejercitarse, a mantener la salud y a recrearse. Desde luego, tú sabes que el sedentarismo es uno de los ítems que hay en la vida que es de los más peligrosos. Entonces acá mantenemos esa propuesta de que los jugadores mayores de 55 años se muestren en actividad. Y prontamente este mismo año vamos a empezar un campeonato de 60 años también. El nivel de los equipos pese a la edad de los jugadores es excelente. La invitación es que a todos los adultos mayores que tienen esta oportunidad de tener esta actividad física no la desaprovechen y que acá los estamos esperando para que se vinculen a los equipos que vamos a formar para iniciar esa categoría de 60 años. Estos encuentros se juegan sábados y domingos en la cancha de fútbol del barrio La Floresta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!